¿Cuál fue el posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario Priverde, del Grupo Mixto, en el sentido de exhortar al alcalde para que cese el ataque contra los empresarios, que cese el hostigamiento, las amenazas, contra aquellos empresarios que han decidido ampararse contra el impuesto al alumbrado público, pues bueno, esto nos basamos en una declaración que el propio alcalde panista, Juan Antonio Martín del Campo, hizo en fechas recientes, acerca de vetar como proveedores del gobierno municipal a todas aquellas empresas y empresarios que se amparen contra este derecho. Y bueno, lejos de que este sea un derecho que pueda causar controversia su pago o no, pues nos parece que el presidente municipal no está abonando al clima de inversión y de avance económico que se ha tenido en Aguascalientes en los últimos años. No es mediante la amenaza, sino mediante el consenso y los acuerdos como se debe de trabajar con este grupo tan importante para el crecimiento y el desarrollo económico de la entidad. Yo hacía el símil en tribuna, que es como vetar de candidato a un senador que está haciendo uso de su fuero y de un amparo para evadir la justicia y es como si lo vetáramos para ser candidato. Entonces, pues eso es el llamado al alcalde para que cese estos ataques en contra de los empresarios, que son además un sector muy importante para el crecimiento de Aguascalientes, es un sector estratégico, es vital para el desarrollo de nuestro Estado. Diputado, tiene acercamiento, obviamente, empresarios hacia usted en este tema. ¿Han recurrido a usted para que realice alguna gestión como lo está haciendo ahorita? Ha sido el acercamiento en general. Hemos platicado con algunos empresarios que, pues de alguna manera, se sienten aludidos ante esta situación. Ellos más bien han buscado en el grupo parlamentario el apoyo y bueno, se ha estado platicando con ellos y esta es la medida que podemos tomar en este momento. Simplemente, pues nuestro posicionamiento y hacer el llamado al presidente municipal para que, bueno, no se confundan estas cosas, ¿no? Que no es un tema que tenga que ver el hecho de que un empresario pues haga uso de su derecho consagrado en la Constitución. El amparo está consagrado en la Constitución. Me parece que el presidente municipal, pues está yéndose mucho más allá de sus atribuciones, queriendo interpretar las leyes y bueno, yéndose contra un, repito, un sector tan importante como son los empresarios. Hablando de empresarios y de empleos, diputado Rocha, hace rato el diputado Juárez hizo una denuncia con respecto a terrorismo laboral, como él mismo lo calificó. ¿Qué opinión le merece usted como presidente de la Comisión de Vigilancia o qué exhorto haría al gobierno municipal al respecto? Bueno, que sean respetuosos de la ley, que sean respetuosos de los derechos humanos de las personas. finalmente es un hostigamiento laboral, la simple amenaza del despido hecha, las simples declaraciones hechas en el sentido de que faltan mil por despedir, pues es ya un acoso laboral, eso ya representa en sí un acoso, una amenaza y bueno, yo creo que lo que debemos considerar más allá de las afinidades políticas de los trabajadores pues son los derechos que ellos ganan con su trabajo, ¿no? finalmente es importante también señalar, muchos de estos trabajadores pues trabajan en, tienen un nivel muy bajo en la nómina municipal y pues dependen completamente de este salario para sacar adelante a sus familias y me parece injusto y me parece pues muy controversial que ellos estén buscando correrlos por su simple filiación partidista. Exactamente, se habla de la filiación partidista, ¿por qué usted como representante? Bueno, ¿ser parte de un partido que opinión le merece? Yo creo que debemos de respetar las ideologías de todos los ciudadanos finalmente quienes asumimos un cargo de representación popular debemos gobernar para todos los representados, no solamente para los que son de nuestra filiación partidista es decir, los diputados, nuestras leyes son de carácter general y de aplicación en todo el Estado y esto implica a todos los ciudadanos así que cuando buscamos un beneficio para algún sector poblacional pues no estamos buscando si son pristas o son panistas así debe conducirse también el Ejecutivo Municipal, el Presidente Municipal debe conducirse con esa, pues vamos, con ese respeto a la ideología que además, bueno, pues tenemos también nuestros derechos a no estar de acuerdo en cómo gobierna uno u otro partido o a tener nuestra propia filiación partidista creo que eso debe de respetarse y sobre todo, más allá del despido en sí es el hostigamiento que se está haciendo en los propios centros de trabajo no permitiéndoles la entrada, amenazas, burlas y bueno, más allá de que si se les despide, que además es injusto y me parece que debemos evitarlo pues más allá es ese hostigamiento por el cual están siendo objeto estas personas Siendo usted parte del aparato legislativo y de pertenecer a un partido en oposición al partido que se encuentra en la presidencia municipal aquí en Aguascalientes ¿Qué acciones podrán ejercer al acercarse de los ciudadanos como en el caso que manifestó el diputado Juárez? ¿Qué puede hacer el Congreso del Estado en concreto para ayudar a estos ciudadanos que se encuentran en esta situación? Bueno, como diputados y siendo gestores naturales de nuestros distritos de las áreas por las que fuimos electos de las zonas geográficas y poblacionales por las que fuimos electos pues tenemos un comité de jostería y quejas dentro del Congreso en donde se ha proporcionado apoyo a estas personas mediante apoyo legal y bueno, continuar de esta manera y hacer los exhortos y denunciarlo públicamente la situación que se está dando habría que revisar pues obviamente qué sanciones están previstas en la ley pero vamos, nosotros hacemos las leyes, hay que aplicarlas y lo que nos corresponde a nosotros pues es hacer este trabajo de gestión y apoyar a estos ciudadanos que se encuentran en esta lamentable situación